Si vives en Panamá y te desplazas al centro de la ciudad por el Corredor Sur, es probable que tengas que pasar por el tramo marino que bordea a la antigua ciudad de más de 500 años con su emblemática torre, antiguo campanario de un convento que cuenta la historia de la que fuera la primera ciudad fundada en el Pacífico Americano por los españoles. Al frente, un impresionante despliegue de majestuosidad arquitectónica con un skyland de rascacielos que se distingue en la América Latina y que sugiere un aparente grado de desarrollo casi envidiable y nada más lejos de la verdad. Voltea si esta vez no hacia el antiguo campanario sino hacia el área del manglar y todo el encanto de la gran ciudad se ve empañado por cantidades excesivas de desperdicios que se amontonan entre la vegetación y la arena, restando todo lo virtuoso del paisaje. La contaminación es evidente, pero el daño que esto causa al ambiente también llama la atención. La cantidad de árboles no es suficiente para detener la cantidad de contaminación que se está generando en la zona. Jorge Castillo es estudiante de biología y ha estudiado el impacto que tienen las comunidades en los ecosistemas de manglar. Yo he visitado zonas que cuando están impactadas no hay nada de alimento, o sea, tú no ves ni moluscos, tú no ves ni caqueros, o sea, tú no ves nada. Pero es porque están totalmente contaminadas. Entonces cuando está contaminado, obviamente una ave migratoria que quiere llegar a otra vez descansar en esa zona no se va a hacer, lo cual denota un peligro para ellas porque dónde van a descansar, dónde se van a poner en esos momentos o en esas situaciones. Y quizás tal vez en algún momento se localicen en una zona en específico y eso puede ser una capacidad que puede afectar también al manglar porque es demasiada cantidad de aves en la zona y se va a alimentar de todos los organismos que están ahí. También puede causar hasta la misma ave un gran impacto porque pues como las otras zonas están impactadas por el hombre porque no hay alimento por causa de la contaminación, entonces aves buscan el sitio o las zonas que se encuentran más conservadas para ellos poderse alimentar porque en las zonas que no están conservadas obviamente no hay alimento. Zonas de manglares como los de Panamá Viejo y Costa del Este en Bahía de Panamá no solo se ven amenazados por la expansión urbana o sequía severa. Los desperdicios por la mala disposición de los residuos terminan por afectar estos ecosistemas. Pero ¿por qué hay tanta basura en la costa? Según la directora de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente, Digna Barzallo, este problema tiene su génesis, en la mayoría de los casos lejos de su desembocadura. Va obviamente ligado a un tema de uso, mala gestión, de disposición de esta basura. Este 80% viene generada en tierra firme, no es basura que viene pues de afuera. Álvaro Quirós es gerente de proyectos de Marea Verde, una asociación sin fines de lucro que desde 2017 toma acción y crea conciencia en cómo mitigar la contaminación por desechos sólidos en las costas, con proyectos emblemáticos reconocidos internacionalmente como el Sistema de Recolección Wanda sobre el río Juan Díaz y confirma la poca conciencia ambiental que existe en gran parte de la población. Tú te vas a la cuenca medio, a la cuenca alta y tú ves personas que sin ningún reparo tira una bolsa de basura, un río o una quebrada o tira directamente un electrodoméstico, un sofá. Pero lo que no entendemos es que al dañar o contaminar el río estamos afectando la probabilidad o la posibilidad de poder utilizar el agua. Álvaro revela que un estudio arrojó los tipos de desperdicios que han identificado. Algunos de ellos llaman especial atención. A finales del año hicimos una de las caracterizaciones. Caracterizaciones son los procesos de medición que hacemos para identificar la composición de lo que está bajando por el río y usamos 26 fracciones o materiales diferentes y entre los hallazgos más espeluznantes que encontramos fueron botellas de herbicidas. Entonces eso te dice que tienes por un lado un mal manejo de gestión del envase porque un envase de herbicidas no debería llegar a un río ni a una fluente ni a una quebrada por parte de un usuario que desconoce o no le importa. Tienes por otro lado una falla a nivel de sistema porque a este usuario no se le ha educado. Tienes una falla a nivel de la casa comercializadora porque tampoco lo regula o lo controla. El envase no tiene un número de secuencia o número donde yo pueda trazar o investigar dónde se vendió, quién lo compró. Y tienes una serie de falencias que te demuestran que todo el sistema debe reformularse y fortalecerse. También explica que lo peligroso no está en aquellos desperdicios que se identifican a simple vista, sino en las partículas de microplástico que terminan ingiriendo las especies que habitan estos ecosistemas. En algunos casos llegan al mar y pueden ser ingeridos por peces, atrapados por pescadores, comercializados y consumidos por los seres humanos. Por otro lado, Digna Barzallo, del Ministerio de Ambiente, aboga por una mayor conciencia ambiental como una de las estrategias para acatar el problema. Lo ideal sería disminuir los usos de ciertos artículos que realmente son innecesarios, sustituirlos también por otros productos, otro tipo de mercancía que pueda ser reutilizado. Para eso también podemos reciclar. Ya desde muchos lugares estamos tratando de poder reciclar, esto llevarlo a los sitios. Las limpiezas de playa o recolecciones de desperdicios en lugares como Panamá Viejo o Costa del Este se han vuelto una tendencia creciente entre muchos jóvenes interesados en prestar su ayuda voluntaria como medida paliativa ante la incesante contaminación. Leticia Papadiquis creó Conciencia Verde, un movimiento que ha estado participando de forma activa en esta tarea. Hemos llegado allá a encontrar neveras, a encontrar electrodomésticos como microondas, telas, un montón de telas, foam, ni te explico la cantidad, plásticos, hemos encontrado de todo, camas, colchones, coolers y todos estos materiales que tienen un relleno de foam, por ejemplo, que es inmortal, por así decirlo. Y todos los voluntarios que han llegado allá me preguntan, ¿de dónde viene todo esto? Una pregunta válida, tomando en cuenta que pese a los esfuerzos, la contaminación no disminuye, como confirma la funcionaria del Ministerio de Ambiente. Realizamos esto, limpiamos todo el área, yo he hecho hasta tres limpiezas seguidas en esta área, sacando toneladas de basura. Hemos sacado hasta más de 100 toneladas de basura en un mínimo de tres limpiezas de playa por ponerse tres, cuatro limpiezas de playa seguidas y al final llueve y vuelve a llenarse esto de basura. Algo que se agrava al no contar con el procesamiento adecuado de residuos, como explica Álvaro de Marea Verde. Con todo lo que hemos logrado en los últimos 10 años como república, carecemos de un sistema de gestión de residuos, una planta, algo básico, una planta de gestión integral de residuos, no tenemos. Mientras tanto, Leticia apuesta a la reutilización y al reciclaje, una forma más convencional de reducir los desechos que producimos, pero que también puede dejar algunas oportunidades económicas. Todo tiene una segunda vida y puede generar también empleos, así que iniciamos con esa campaña y desde entonces separamos cartón, papel, aceite de cocina, aceite de carro, porque tenemos un taller también ahí. Y separamos el desecho orgánico, que lo procesan para hacer abono con una mosca específica, que es un emprendimiento muy divertido, muy interesante. Separamos los metales de cualquier máquina o cualquier cosa que encontremos por ahí, torneguitos, y hemos acumulado y con esto hemos separado ya más de 10 tipos de materiales. En octubre y noviembre de 2023, las protestas en Panamá, unas como ninguna desde la restauración de la democracia en 1990, paralizaron casi por completo al país con un reclamo dando especial cuidado a la conservación ambiental. Una de las premisas, el oro de Panamá es verde. No obstante, la contaminación en nuestros ríos que dan al mar y afectan ecosistemas costeros no es nueva, situación que debe ser abordada oportunamente, sobre todo si se pretende el aprovechamiento del sector turístico, algo un poco incongruente. Entonces, pareciera que el turismo es ir a ver la basura en un paraíso en vez de ver un paraíso. El número que se había calculado por Naciones Unidas a ONU Medio Ambiente en el préapero del 2018 eran 102.000 toneladas anuales. Ese número de seguro, nos quedamos cortos en el cálculo, debe ser muy superior hoy día. Y seguirá avanzando en la medida de que no empecemos a trabajar en acciones dirigidas o basadas en la conducta del ciudadano, del habitante, que al final es el mayor contaminante, o sea, es el que más genera material dispuesto incorrectamente. Jorge Castillo, el estudiante de biología, se encuentra en Chiriquí. Confirma que el deterioro en estos manglares en Ciudad de Panamá es muy evidente cuando se compara con otras regiones del país. Yo he visto que el impacto de la contaminación, tanto por desecho sólido y por la parte también agroquímica y muchas cosas, es impactante, a diferencia de los manglares, por ejemplo, de acá de Chiriquí, que cuando uno los ve, se ven un poco mejor. No vamos a decir que son espectaculares como tal, porque también tienen su cierto grado de afectación, pero sí, efectivamente, los manglares de Panamá están bastante afectados por la basura. El despertar por una mayor conciencia parece ser una pequeña cuota de esperanza que nos queda para empezar a atender este problema antes de que escale a niveles incontrolables. Siento que en esas protestas muchos nos despertamos y más que nada jóvenes logramos ensar más la voz para que los adultos también tomen en cuenta eso de que es muy importante ser conscientes con el medio ambiente. Hay iniciativas y todo en el marco de que actualmente, a nivel regional, estamos llevando a cabo lo que es un acuerdo vinculante a todos los países de las Naciones Unidas para reducir lo que es la contaminación por plástico. Entonces hay diferentes cosas que al final están alimentando este tema y están en ruta, en camino. Yo siento que en el futuro, muy pronto, vamos a tener a muchos más jóvenes comprometidos, muchos más voluntarios y muchas más empresas comprometidas, porque podemos ser ciudadanos que hacemos la diferencia. Podemos mirar a otro lado y no darle importancia a estas cosas o podemos empezar a entender que hay que trabajar en este enemigo y en toda esta problemática. El plástico por ser el más estudiado, el más avanzado, pero existe otra gran cantidad de contaminantes que están afectando a la vida humana y que van a continuar haciéndolos en la medida que no empecemos a reemplazar o sustituir los materiales y las cosas que utilizamos. Es importante hacer voluntariados y ayudar también a los lugares turísticos para que Panamá también prospere, no solamente en el mundo del reciclaje, sino también mantenerlo limpio, que el ecosistema sea bonito, que puedan llegar los pajaritos a los árboles. No permitamos que nuestro oro verde se llene de basura. Para Radio Ancon, Magdiel Torres. Para Radio Ancon, Magdiel Torres.